De acuerdo. Oye, espera, espera. Oye. Dame un cigarrillo, por favor. Sí. Sí, claro. Genial. Bueno. Eso es todo, amigo. Ahora vas a la siguiente vida. Te garantizo que no estarás solo. La venganza es mucho más dulce al final. La venganza es mucho más dulce al final. No, 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 no.